Hace ya varias semanas que circulan los rumores de que la pareja conformada por Shakira y Pique están teniendo fuertes problemas al grado de separarse, aunque ellos han desmentido esto con una fotografía, desafortunadamente ahora los rumores toman más fuerza. Medios españoles aseguran que Shakira abandonó a Gerard Pique. De acuerdo con el sitio cotilleo.es, fuentes del círculo más íntimo y personal de la intérprete de Perro Fiel revelaron esto es algo serio y ella ha sido quien ha tomado finalmente la decisión. Los motivos definitivos y cómo está viviendo la expareja esta situación aún se desconocen, pero la mencionada fuente concluía su testimonio afirmando que Shakira ya no podía más con la situación. Shakira y Gerard Pique parecen estar pasando por una situación bastante delicada y cada vez son más fuertes los rumores que la confirman. Estos comentarios comenzaron a surgir a raíz de un gesto que Gerard Pique hizo en el campo de juego durante un partido, en el cual levantó el dedo medio de la mano en lugar de hacer el gesto habitual que realizaba para dedicarle goles a Shakira. Lo anterior, unido a que ambos se mostraban muy poco activos en las redes sociales, como normalmente lo hacían, publicando fotos de ellos juntos, hicieron que las dudas en torno a su relación se hicieran cada vez más grandes. Parece ser que la relación no era tan buena como se venía diciendo a lo largo de estos años. Habrá simplemente que esperar para saber si esta ruptura es definitiva y en tal caso si alguno de los dos es el que envía un comunicado con la noticia. Si quieren saber un poco más de esta noticia, no olviden suscribirse y darle like, así juntos creceremos. Recuerden, esto es World News.